Los síntomas de la brujería que aparecen antes que una persona tome una decisión. Y esto lo respondo en función de lo que hoy me preguntaron. Un hombre me dijo, mi mujer tenía todos los síntomas de la brujería. ¿Cuáles son? Le digo yo. Rodrigo, ¿le dolía la cabeza? Nunca le dolía la cabeza. Le dolía el cuerpo. Bien. Estaba cansada. Bien, ok, tenemos otros síntomas más. Energéticamente se la veía o se la sentía distinto. Como que tenía poca energía para hacer las cosas. Bien. Tenía pesadillas. Bueno, ok, otro síntoma más. Hasta que un día, todo eso se prolongó hasta que un día me dijo, se terminó, no te amo más, me voy. Entonces no se da cuenta que eso, Rodrigo, es brujería. Y el problema en todo esto es que direccionamos la respuesta para creer que otro nos provocó el daño. Porque yo le explico ahora a la gente dónde está el problema y por qué las cosas se malinterpretan. La persona ve todas esas señales y dice, y como al final, el último día, mi mujer me dijo que se terminó, que no me amaba más, que se iba. Entonces, ella tenía todos estos síntomas, era brujería y la frutilla de la torta es que me dejó. No. La persona tenía todos esos síntomas porque venía sintiendo que no era feliz con vos. Porque venía sintiendo que tenía que tomar una decisión. porque estaba mal y no lo decía y eso se manifiesta en forma de síntomas. Y los síntomas pueden ser pesadillas, agotamiento, se pelean por cualquier cosa, la persona está desenergizada, está de mal humor. Hasta que un día toma la decisión, se terminó. Te digo algo que yo me callé dos meses y como me lo callé dos meses me provocó todos estos síntomas. Y del otro lado la persona dice, no, vos tenías todos estos síntomas porque fuiste embrujada. Y hoy me estás diciendo que me dejas porque estás embrujada. No, no te dejo porque estoy embrujada, te dejo porque no te amo más. No puede ser, Rodrigo. Claro, es difícil aceptar eso, pero efectivamente en este caso es lo que pasó. Entonces, los síntomas son síntomas porque hay una crisis interna en la persona. La crisis es, sigo con él, lo dejo, no soy feliz, me cansé, hice todo lo posible, no logramos plenitud, la relación está acabada. Entonces, todo eso va a generar síntomas en la persona. Y como esos síntomas no se entienden, como no se entienden, la persona dice, no se entienden de dónde vienen, porque el hombre está creyendo que todo era perfecto, entonces es brujería. Y así estamos todos los días con este mismo asunto, todos los días. Ahora, intentar explicarle esto a una persona provoca la primera reacción, la negación. No puede ser, Rodrigo. Pero es que nunca tuvo estos síntomas. Ah, pero discúlpame, y alguna vez te dejó antes la persona, no es la primera vez. Y bueno, y bueno, pero es que es obvio. Ustedes póngase en el lugar de la mujer. Si ustedes no son felices con una persona, lo intentaron todo. Lo intentaron todo, ¿eh? Entonces empiezan a pensar, y si empiezo un camino nuevo, y si doy por terminada a esta pareja, ya no me pasa lo mismo, no siento magia, se lo digo, no se lo digo. Eso genera angustia, genera ansiedad. Y eso va a generar síntomas, va a generar desequilibrio de energías también, ¿no? Supongamos que esa mujer va a una maestra de Reiki con un péndulo, le mide los chakras y sale algún chakra bloqueado. Por ejemplo, el chakra raíz bloqueado. ¿Y por qué podría salir el chakra raíz bloqueado? Porque hay problemas en el hogar, hay problemas en la relación con ese hombre que es su pareja. Hay una situación en donde tambalea el equilibrio, en donde está montada esa mujer que toma la decisión. Entonces, no hay que sorprenderse si el chakra raíz está bloqueado. Ahora, cuando no entendemos, direccionamos todo de tal manera que esta mujer está cambiada, el chakra raíz está bloqueado, la conclusión es que es brujería. No, la conclusión es que no estamos conociendo y entendiendo a la mujer que tenemos al lado. Esa es la conclusión. Entonces decimos, todo era maravilloso hasta que me la embrujaron. No, todo no era maravilloso, entonces esta mujer empezó a pensar en dejarte, lo pensó, lo pensó, lo pensó, lo pensó, hasta que un día lo hizo. Y vos viste las señales de que esta mujer estaba rara. Y bueno, estaba rara porque no es la misma de hace un año atrás. ¿Y por qué no es la misma? Porque se cansó, porque perdió la fe, porque perdió la pasión. Y con esto no estoy culpando a nadie, ni al hombre, ni a la mujer, simplemente son cosas que pasan. Ahora, alguno dirá, pero usted entonces está diciendo que no hay brujería. No, yo no estoy diciendo que no hay brujería. Estoy diciendo que el 80-90% de la gente que dice que es víctima de brujería es víctima de su propia ignorancia, de sus propios desequilibrios energéticos, de sus propios desequilibrios emocionales. Y no se hace cargo de eso, entonces siempre va por el lado de, a mi marido me lo llevaron con brujería, a mi mujer me la llevaron con brujería. Y el 80-90% de los casos no entendemos lo que nos pasa. Entonces lo atribuimos a la brujería. Entonces, la brujería existe, la brujería va a entrar cuando el equilibrio de la pareja esté mal, esté vibrando baja la pareja, esté en crisis. Entonces, pareja fuerte, poderosa, de buena comunicación, amorosa, no le va a entrar ninguna brujería. Por eso a veces cuando la gente dice, yo tenía una relación maravillosa, feliz, fantástica, vivíamos en un mundo mágico y bla, 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 ese bla, bla que la gente suele creerse, pero que después no tiene nada que ver con la realidad. O sea, si vos vivías en este mundo y la otra persona también, no te va a afectar la brujería. La brujería va a entrar cuando vos crees que vivías en una relación mágica y la otra persona que estaba a tu lado ya estaba cansada de ti, no te amaba, hay una crisis fuerte, hay un gran bloqueo y te entró. Y te va a hacer daño, pero te va a hacer daño porque la relación estaba dañada. Entonces va a potenciar el desequilibrio, el bloqueo que había en la relación. Si la persona dice, mi pareja está muy cambiada, Rodrigo, pero enseguida tenemos que pensar, no me manden invitación en vivo, por favor, enseguida tenemos que pensar que alguien está cambiado por brujería y no podemos pensar que alguien cambió porque todo está en movimiento en el universo, porque todos somos energía y cambiamos y de pronto nos aparece un bloqueo, una crisis en la pareja, como a cualquier persona le puede aparecer, ¿no? Y si no sabemos gestionar bien esa crisis nos vamos a desgastar más, más y más. Y una de las dos personas va a dejar de amar, entonces va a cambiar la energía respecto de la otra y van a chocar todo el tiempo. Entonces, claro, como vos ves que esa pareja que antes, por ejemplo, te decía todo que sí y era sumisa, ahora choca con vos todo el tiempo, decís, es brujería, no, se cansó, se cansó, se empezó a empoderar, empezó a vibrar en otro nivel y dice, no, no quiero lo mismo de antes. ¿Y cómo era antes? No, era una mujer sumisa que le decía todo que sí. Entonces, hay que tener el valor de aceptar las cosas como son y no atribuirlo todo a la brujería, no porque no exista. Hay que entender que para que entre y perjudique grandemente una pareja esas malas vibraciones es porque la pareja está mal, es porque la pareja no puede gestionar la crisis, los bloqueos de una manera saludable, y entonces entran estas energías y van a joder más a la pareja. Entonces, esta es una de las respuestas que la gente me pedía.